Hermosa Santa Cecilia, Virgen de Piel Corazón, hoy te cantamos, fiel mártir, pedimos tu intercesión. Hoy te cantamos, fiel mártir, pedimos tu intercesión. Santa y amable Cecilia, en la pena y el dolor, en tu martirio angustioso, tú le cantabas a Dios. Virgen amada Cecilia, acudo a ti con perdón, que las plegarias que elevo, tú las lleves al Señor. Santa virtuosa Cecilia, lleva en tu alma el honor, de guardar tu cuerpo duro, en castidad y pudor. Bella doncella Cecilia, fue un ángel tu protector. Cuando clamabas al cielo, teniendo fe en el Señor. Llevas corona gloriosa, Santa Martín del dolor. Sabiduría en tus labios, música en el corazón. Ruega, oh Santa Cecilia, por todos los músicos. Tú que eres nuestra patrona, tú que eres inspiración. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Hoy nos encontramos reunidos en el segundo día de novena, en honor a nuestra patrona, Santa Cecilia. Oramos hoy por la Iglesia Universal, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Sobre tu altar, lo más preciado Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. mi auditorio y oración. El futuro lo pongo en tus manos, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios. Mi Rey, sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi Rey, sobre tu altar, mi vida entera. Hoy, en este tercer día, la novena, a Santa Cecilia, vamos a pedir de manera muy especial al Padre Todopoderoso por la salud de todos los enfermos. Señor, sabemos que el hombre está sujeto a muchas calamidades y que ninguna cosa se mueve sin que tú lo permitas, pero sabemos que en todas las cosas tú intervienes para el bien de los que te aman. Por lo tanto, la enfermedad de nuestros queridos hermanos no es un castigo o una condena, sino algo que va a redundar en su beneficio. Nosotros no sabemos cómo, por eso nos dirigimos a ti, para que sea su fuerza, consuelo y bendición en estos momentos tan críticos para ellos. Hoy desperté pensando en todo lo que vivimos y no encuentro respuesta a lo que todos sufrimos. Tanta injusticia, tanto rencor, el egoísmo y la poca fe que hay entre nosotros. Tanta injusticia, tanto rencor, el egoísmo y la poca fe que hay entre nosotros. Tanta injusticia, tanto rencor, el egoísmo y la poca fe que hay entre nosotros. Tanta injusticia, tanto rencor, el egoísmo y la poca fe que hay entre nosotros. Tanta injusticia, tanto rencor, el egoísmo y la poca fe que hay entre nosotros. Cuarto día de novena a Santa Cecilia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y bendecimos Señor, Dios Padre nuestro, dueño de la vida y de todo lo creado. Te damos gracias por regalarnos un día más para proclamar tus alabanzas y tu infinito amor para con nosotros. Hoy te pedimos especialmente por todos los gobernantes del mundo y muy particularmente por los de nuestro hermoso país Venezuela. Para que primeramente ellos puedan abrir sus corazones a tu palabra y comenzar un camino de conversión. Y a ejemplo tuyo, Señor Jesucristo, entiendan que el camino no es ser servidos, sino servir a los demás. Que recuerden que más que gobernar o mandar, es trabajar en conjunto con el pueblo. Que entiendan que el líder enseña haciendo y dando ejemplo. Te pedimos Señor, que le des un corazón humilde, honesto, responsable y sensible. Para que realmente puedan buscar soluciones a las necesidades de todas las personas. Sin mirar colores, partidistas, ideologías, razas o estatus social. Que sean verdaderos instrumentos de unión y no de destrucción. Teniendo como fin que el pueblo viva con la dignidad y el respeto que se merecen por ser todos hijos de un mismo Dios. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por intercesión de Santa Cecilia. Amén. Jesús, Hijo del Padre, Hombre de carne y hueso como yo. Jesús, Hijo del Padre, Hombre de carne y hueso como yo. Te pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra luz, el camino a seguir para llegar a Dios. Te pedimos Señor por este mundo. Te pedimos Señor por este mundo. Te pedimos Señor por el amor. Por la gente que quiere trabajar. Que perdones y cambies la ambición de los hombres. Te pedimos por nuestra salvación. Te pedimos Señor por nuestro pueblo. Por la gente que quiere trabajar. Que perdones a aquellos que no tienen respeto. Todos nosotros 하는 personas en las tierras, Dios, Hijo del Padre, Hombre de carne y hueso como yo. Jesús, Hijo del Padre, Hombre de carne y hueso como yo. Nuestra luz, el camino a seguir, para llegar a Dios. Te pedimos, Señor, por la injusticia Te pedimos, Señor, por la opresión Que perdones al hombre que somete a los hombres Por poder ejercido sin razón Te pedimos por los que tienen hambre Por aquellos que ya no tienen fe Por los niños y ancianos Por los negros y blancos Por la paz, la esperanza y por el bien Jesús, Hijo del Padre Hombre de carne y hueso como Dios Nuestra rosa camina a seguir Para llegar a Dios Jesús, Hijo del Padre Hombre de carne y hueso como Dios Nuestra rosa camina a seguir Para llegar a Dios Nos encontramos reunidos hoy en el sexto día de novena en honor a nuestra patrona Santa Cecilia Oramos hoy especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas y la familia santa Especialmente por todos los de nuestra comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, Ciudad Variná y Ciudad Tabacare Santa Cecilia Ruega por nosotros 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 Señor, como tú, como tú, como tú, como tú. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento oramos por todos los migrantes, para que tú, con tu luz, los ilumines y los guías al camino al bien. Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco pares, y dos peces, ¿qué es eso para tanta gente? Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a amar, ¿qué es eso para tanta gente? Aquí está este corazón que quiere serte fiel, ¿Más qué es eso si no te tiene a ti? Si no te tiene a ti. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente o mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Toma, Señor. Toma, Señor, a cada familia que tiene que despedir a su familiar, porque tiene que partir, Señor, a nuevas oportunidades, Señor. Toma, Señor, a aquellas familias que quedan solas, Señor. A todas aquellas personas que tienen que salir de su país para otro sitio, Señor. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que les ilumine y les guíe en cada momento, en cada situación. Bendícelo, Jesús. A ti, María Santísima, intercede. Acompáñame a cada uno de tus hijos. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este octavo día de novena en honor a Santa Cecilia, y por mediación de María Santísima, te pedimos por los inocentes no nacidos que están en peligro de ser abortados. Ruego por los padres de estas criaturas tuyas, para que sean colmadas de amor y valor, dándoles la oportunidad de disfrutar de la vida que tú les has ofrecido. Padre bueno, te alabo por el don de la vida. Te ruego por aquellos inocentes que serán abortados, para que los recibas en tu presencia. En tu gran misericordia, guía con sabiduría a todas las mujeres embarazadas que están pensando destruir la vida de su hijo. Llénalas de fortaleza, valor y gracia, para que sepan vivir según tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por intercepción de Santa Cecilia. Amén. El sol se esconde, ya no hay mañana. Todos se han ido, no importa nada. Me despierta tu esperanza. Es que hay alguien que está orando por mí. Alguien que está orando por mí. Es que hay alguien que está orando por mí. Alguien que está orando por mí. Por mí. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Bendecido noveno día a la novena de Santa Cecilia, intención por la paz del mundo. Oh Dios, Creador del universo, que extiende tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guía los eventos de la historia a la meta de la salvación. Renueva en nosotros las maravillas de la misericordia. Envía tu espíritu sobre nosotros para que quien pueda obrar en la intimidad de nuestro corazón. Para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse las manos, y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.